Estamos de vuelta con mucho más de Atomun por Telesur. Considerada como la tercera revolución industrial, la impresión tridimensional sigue pisando fuerte a nivel mundial. En esta ocasión decidimos desde Atomun adentrarnos en este interesante tema y en esta interesante tecnología para conocer los beneficios, las bondades y cómo es posible que algo se pueda imprimir en 3D. Vamos a verlo en esta siguiente historia. La impresión 3D tiene su génesis en 1984, cuando Charles Hull inventa el método de estereolitografía, proceso de impresión orientado a maquetas para la prueba de prototipos antes de su fabricación en cadena. El impacto de esta tecnología toca a Scott Crumb, quien entre 1989 y 1990 desarrolló la técnica de Fused Deposition Modeling, FDM, por sus siglas en inglés, que consistía en la creación de objetos tridimensionales mediante la superposición de capas de material fundido que posteriormente se solidificaba con la forma deseada, pero con el tiempo, este método permitió una mayor difusión de la impresión 3D, abaratando costes y permitiendo a los pequeños usuarios y talleres no industriales tener acceso a esta innovación para fines propios, aspectos que definen los alcances de la impresión 3D en sectores industriales, medicina y salud, cultural, defensa, construcción, alimentario o moda, entre otros trazados por nuestra imaginación. La nueva era de la innovación y la producción industrial se está imprimiendo en 3D. Estados Unidos, China, Rusia, Europa y América Latina se están dejando seducir por la impresión tridimensional, un hito trascendental destacado por el escritor ruso Andrei Vaznov, quien considera que la impresión 3D cambiará al mundo, llegando al punto de vaticinar que el artesano del siglo XXI tendrá ventajas enormes frente a las empresas de producción masiva y va a ser más parecido al DJ moderno que a un sastre de siglos pasados, una aseveración que nos demuestra el enorme potencial de la fabricación tridimensional. Bueno y precisamente hablando de impresión 3D, en días recientes estuvimos presentes en la segunda edición de la Expo Tecnología de Artefactos Impresos en 3D realizada aquí en Caracas, Venezuela. Definitivamente esta tecnología decidió apoderarse de este país suramericano y mostrarnos cómo desde artefactos y diversos objetos hasta esculturas personificadas e incluso prótesis utilitarias para distintas partes del cuerpo humano pueden ser impresas en 3D con mayor rapidez y a un menor costo. Vamos a ver este material que tuvimos la oportunidad de realizar. Durante la Expo Jornada de Tecnología de Impresión 3D recorrimos stand por stand visualizando la diversidad de impresoras que permiten crear múltiples herramientas. Las hay de todo tipo, para sectores industriales, para estudiantes y para la familia en casa. Nos encontramos con las máquinas de PrinterBot, tres modelos en particular. Unas de metal y otras de madera imprimen los artículos utilizando un material conocido como termoplástico PLA, ABS, nylon o teflón. Entonces ahora vamos a poner a funcionar esta máquina. Aquí tiene el rollo, un kilo, de PLA. Vamos a utilizar un programa que se llama Cura, que es de código abierto. Y vamos a imprimir algo parecido a este cubo, para que lo vean funcionando. La máquina tiene una punta caliente, calienta el termoplástico y va a imprimir desde la plataforma hacia arriba, capa por capa, en este caso el 0,2 milímetros cada uno. Tiene un sensor aquí de nivelación de la plataforma, que siempre está algo movido, y él, a través del software o programa, va a hacer la nivelación correspondiente para que la pieza salga a saco. En algunos lugares del mundo, si no se tiene la máquina en casa, el usuario lleva su archivo digital del objeto que desea obtener en 3D y lo puede imprimir en algún sitio especializado o laboratorios con impresoras de este tipo. Este es un ejemplo rápido para esta demostración. Obviamente podemos hacer cosas de este tamaño. Hasta piezas de repuestos para automóviles o llaves son posibles obtener con la impresión 3D. Continuamos revisando y nos encontramos con dos potentes impresoras. Su sello es 3D System y sus creadores innovaron en la fórmula de inyección de plástico por superposición de capas, patente que años más tarde liberaron y hoy día es la técnica más común de impresión 3D. Un ejemplo que te puedo dar, una pieza de un tablero de un vehículo, muchas veces se te rompe, por decir algo, la perilla o el soporte que sostiene la guantera del carro. Conseguir esa perilla, solamente la perilla es muy difícil, te venden la guantera completa o todo el tablero. Con la impresora en 3D tú puedes agarrar, fabricar tu propia perilla y ponérsela y ya tienes una vez, o sea, ese costo en comparación a comprar todo el tablero es mínimo. Tanto el modelo Cube como la versión Cube Pro permiten imprimir piezas bastante definidas, completas y bien moldeadas a través de materiales amigables y no tóxicos con el ambiente y el ser humano. Tal es el caso de las figuras que se pueden lograr a imagen y semejanza de la persona que lo desee. Solo basta con ser escaneado por medio de la tableta y un particular dispositivo y en minutos o un par de horas se tiene una escultura de nosotros mismos. ¿Qué sucede? La cámara, ella va a captar esa imagen, la va a llevar a un software que está dentro del iPad, una aplicación y esa aplicación me va a generar un archivo ya de 3D que es compatible con la impresora y yo simplemente lo que tengo que hacer es comunicar el iPad con la impresora para que haga la impresión. Fíjate, ya tenemos la imagen de la modelo. ¿Qué sucede? El programa me genera esta imagen con la data que tiene dentro del iPad y dentro del escáner. Ahora, él está, si ven esta barra azul que está aquí, él está ahorita enviando la data vía Wi-Fi para procesarlo con la data de la nube y poder pulir la imagen y darle el acabado final para poder imprimir. Luego de configurar rápidamente en el ordenador o la portátil algunas preferencias para imprimir la imagen escaneada, el diseño ya está listo para ser llevado por medio de un pendrive a la máquina en 3D y ejecutar la impresión o mandarla directamente si la transferencia está libre por red Wi-Fi. En este caso la impresión se va a demorar aproximadamente unas dos horas y media porque eso depende mucho del tamaño de la imagen que quiero imprimir y de cómo sea su composición interna, si es más sólida o menos sólida. En el caso de la selfie se hace con una composición poco menos sólida porque no necesitamos una rigidez muy fuerte. Y bueno, en este caso se va a tardar como unas dos horas y media y al terminar debería terminar con algo así. Este era la selfie de una persona que estuvo en el stand y de aquí le hicimos la impresión. En este caso, que es como le hicimos con la chica, que es una impresión a medio cuerpo o también podemos tener el caso de que se haga el escaneo, el selfie, se haga de cuerpo completo. Y en todo caso quedaría algo así. Y para quienes piensan que la impresión 3D es solo para fines decorativos o superficiales, esta tecnología también demuestra su utilidad en funciones más sociales como en el caso del señor José, quien hoy día lleva una prótesis con elementos impresos en tercera dimensión elaborados por el equipo de Zona Biónica. Lamentablemente perdí mi pierna. Al poco tiempo, a los 5 o 6 meses, conocí a Zona Biónica y desde ese momento ellos me están ayudando con la prótesis. Ya puedo caminar, me siento muy bien, tengo un mes con la prótesis. ¿Un mes? Sí. Tengo un mes con la prótesis y me siento muy bien. Ya me siento parado de nuevo en mis dos piernas, puedo agarrar mis hijos de las manos, puedo caminar y me siento de maravilla. Los profesionales que integran este proyecto buscan que por medio de atractivos diseños, colores y sellos que representan equipos deportivos, los usuarios que deban llevar una prótesis en algún lugar del cuerpo puedan sentirse más cómodos y a gusto. Nosotros vamos desarrollando lo que son las diferentes piezas, yo las voy modelando en 3D, a través de los ingenieros, de los jefes, todo el mundo en la empresa. Vamos generando cambios de tal manera que sea más funcional, genere menor cantidad de costo, menor riesgo, menor peso, diferentes características, tanto funcionales como estéticas, para mejorar lo que es la experiencia de una persona de estar amputada y vivir esa situación del día a día, haciéndoselo un poco más llevadero. Esta segunda edición de la Expo Jornada de Tecnología de Impresión 3D dejó en evidencia el auge que poco a poco va tomando la técnica en Venezuela y el conocimiento que distintos sectores tienen tanto en el desarrollo como en los beneficios que pueden generar un avance de tal magnitud. Sin duda, las oportunidades que ofrece la impresión 3D son diversas y amplias, pero como toda tecnología también tiene un lado oscuro. ¿Cuáles son esos factores de amenazas que pudiera tener esta innovadora máquina que imprime en 3D? Vamos a verlo. Alto consumo de energía, las impresoras 3D consumen entre 50 y 100 veces más de energía eléctrica que los sistemas de moldeado por inyección. Alto nivel contaminante, la concentración de componentes como el PLA y el ABS representan riesgos para la salud, especialmente para los enfermos de asma. Dependencia de materiales plásticos, utiliza mayormente plásticos como el PLA, que es biodegradable, y los filamentos ABS, que contaminan. Derechos de propiedad intelectual y patentes, la expansión con licencias favorecerá a los creadores y eliminará a muchos actores de la cadena de valor y distribución. Vacío legal relacionado con la impresión de armas, las armas creadas mediante impresión 3D son más fáciles de fabricar y muchas son invisibles a los detectores de metales y escáneres de rayos X. Responsabilidad de los fabricantes, cuando se diseña y fabrica un producto de los fabricantes deben cumplir con la compleja normativa de calidad tendente a proteger la salud y otras normativas. Por ello, la duda en quién recaería la responsabilidad civil derivada de daños a terceros provocados por la cosa fabricada. Bioimpresión 3D y bioética. El debate sobre las cuestiones morales, éticas y legales sobre la biotecnología lo convierte en un área muy controvertida de la innovación tecnológica, porque permite producir prótesis u órganos humanos altamente personalizados. Impresión 3D de drogas. Aunque con oportunidades en la industria farmacéutica, este sistema corre riesgo de ser utilizado por el narcotráfico para distribuir sustancias como cocaína, éxtasis, ketamina, LSD y otras drogas de diseño. Riesgos de seguridad nacional. Advierte que la impresión 3D, a niveles masivos, tendrá un efecto absolutamente devastador sobre la economía, los negocios y particularmente sobre la seguridad de las naciones. Seguridad de los objetos que toman contacto con comestibles. Existe la posibilidad de que las sustancias químicas traspasen al alimento desde el material de contacto, lo que podría tener consecuencias dañinas para la salud de los humanos. Momento de hacer nuestra segunda pausa, pero antes vamos a dejarlos con nuestra recomendación fílmica en la sección Ni Tan Ficción. Hoy les tenemos Sincronicity, una cinta de Jacob Jertrip que trata de una máquina del tiempo y el viaje del pasado al futuro. Allí la tienen. Estrenada en 2015, Sincronicity nos lleva a un oscuro laboratorio de clara inspiración en los 80, con una estética entre retro y futurista para los amantes de las películas de viajes en el tiempo. La historia se centra en Jim Bale, un físico que inventa una máquina que puede doblar el espacio-tiempo y que en ese intento de abrir un agujero de gusano al futuro aparece una exótica flor. Justo después de ese incidente, el científico conoce a la misteriosa Abby, que resulta ser la poseedora de dicha flor. Tal es el impacto de ese encuentro, que preso de la intriga y seducción, se inicia toda una trama sorprendente que gira en torno a la máquina, la joven y su propia realidad. Una propuesta de ciencia-ficción visualmente bien lograda, con una atmósfera oscura y de espacios cerrados, como si estuviéramos en una peregne noche.